Nos llegaron para todas las escuelas, es para todos los beneficiarios BICOR únicamente que están en el padrón. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces a lo mejor hay niños que han ingresado a mitad de esta temporada antes de las vacaciones, después de las vacaciones, a X escuela y están en otra escuela, ese chico viene de otra escuela, entonces no figura en ese padrón y si no figura en el padrón de la escuela donde está realmente estudiando ese niño tiene que esperar una segunda entrega para los tickets porque no quiero que después digan, yo lo mando, lo mandé toda la vida y no me lo dieron es porque hay muchos chicos golondrinas, le llamamos nosotros, que los cambian continuamente de escuela por ejemplo yo tengo aquí el listado de una escuelita, se le entrega a todos estos beneficiarios si aquí falta alguno que se fue a otra escuela va a tener que esperar que el sistema lo tome y se le entregará. Si está en el sistema, en cualquier escuela que haya estado lo único que tiene que hacer es esperar, nada más. Otra de las cosas que aprovecho este medio para decirle a los papás que tengan conciencia no es mucho dinero porque son 100 pesos, pero si el nene necesita un pullover puede comprarle no necesariamente un guardapolvo o lápiz, si el nene necesita un busito para ir a la escuela o un pantaloncito o un par de zapatillas que le compre esa sola cosa, pero que se la compre al chico porque la vez pasada, el año pasado, cuando entregamos, nos encontramos con sorpresas muy desagradables y pagan los niños y esto es un objetivo para el niño y no para el padre hay chicos que desgraciadamente te van con una sola media, con una zapatilla de cada clase o sin delantal o sin abrigo o que muertos de frío o faltan mucho y faltan al comedor entonces nosotros hacemos un seguimiento pero a veces se nos escapa de las manos entonces que el padre tome conciencia y si pide el comedor, por favor que lo mande porque es la salud de su hijo, ese niño está sin comer, nosotros no sabemos si comió o no comió el objetivo de PICOR es ese, apunta al niño, nosotros quisiéramos que el niño comiera con su papá y su mamá dada como está el país y hace muchos años que se viene renegando con esto, es imposible La entrega se va a hacer escuela por escuela a todos los beneficiarios PICOR se ha depurado hacía casi 8 años que no se depuraba el padrón se ha depurado el padrón y bueno, se han bajado muchos chicos, han ingresado muchos chicos nuevos porque realmente PICOR es para aquel que no tiene nada hay chicos que nosotros, familias que nos encontramos o pensiones de 7 hijos, el papá jubilado por una invalidez o trabajos de planes sociales y vos sumas y suman un monto de 3.000, 4.000 pesos a lo mejor le estamos quitando el lugar a un niño que el papá ni la mamá tienen trabajo y ese niñito no puede ingresar porque el cupo ya está lleno entonces se ha depurado muy muy bien el padrón se entrecruzaron con ANSES, las fichas, con educación, con las matrículas, todo es por eso que han bajado, se han bajado muchos niños que no se justifica que estén comiendo porque hay muchos niños que trabajaban el papá y la mamá me quedan cómodos de llevarlo lo pongo en el comedor, come, estoy libre pero no es ese el objetivo del país Estela, ¿hay comercios puntualmente habilitados que adhieren al sistema y otros que no? Te agradezco la pregunta los que estaban, sí, están pero todo aquel comerciante que quiera introducirse en el sistema este de los tickets lo puede hacer, el que lo hizo ya lo conoce y no tuvo ningún problema y cobraron a los 10 días cuando presentaron nadie se quedó sin cobrar si hay algún comerciante chico que quiere ingresar con los tickets puede, yo tengo que ir al centro comercial a llevarle unas planillas donde él las llena, no es mucho los requisitos o bien ese comerciante toma los tickets y se los cambia a un comerciante mayorista que le va a cobrar el mismo porcentaje que le va a sacar y saca el banco para que él no tenga que hacer pero no les piden muchas cosas a los comerciantes que quieren ingresar y saca el banco